Y se armó la pelotera menos pensada, Elizabeth I, reina de las palabrotas y el implacable justiciero Tanguito Pagani. Como no podía estar muchos días lejos del ojo de la tormenta tras su cruce con la nata, la negra Bernasi volvió a la carga, esta vez contra su propia producción, por unos auriculares que no andaban. ¿Y adivinen quién salió al toro sin invitación ni vela en el entierro? ¡Ajá! Horacito, que anda con el imán para los bolonquis seteado en modo compra todo. A ver, ponerme un placer. Clarín, Horacio Pagani criticó a la negra Bernasi por gritarle a sus compañeros. Info Veloz, Horacio Pagani furioso contra la negra Bernasi. ¿Acá se va a armar un quilombo? Un quilombo. Un quilombo. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Se me rompió el auricular. ¡Pará la pepeta! Toma, ven. Todo funciona como el ojete. Con fresco. Con colorado. Perdóname. Todo funciona como el ojito. Lo importante es buscar una apertura. Puntocom.ar y ya voy, ya vengo y ya hago todo. Se enojó, loco. Pará. Chicos, no lo dijimos antes, pero estamos haciendo taller de radio. No lo informamos tampoco. Che, esta po*****. Lo repito porque vale la pena. Che, esta po*****. Está caliente, caliente, está caliente con una pava. Los odio. Dame unos que sirvan. Sí, se trabaja así. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Habla para todo el país. Y los radioescuchas se tienen que comer todo ese gas. Che, esta po*****. No, no. Esa cosa de ponerse muy nerviosa, ¿no? Falta de respeto. Horacio, vos sos igual o peor. O sea, las cosas que vos haces en tele y las puteadas que haces, ¿qué pasa con las vidas? Pará. Lo televidente es que... Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Me parece una falta de respeto. Y la gente está mirando... Una exageración para los invitados. ¿Cómo vas a defender esto, mamita? Che, esta po*****. Yo hago esto con mis compañeros. ¿Eso? Se paró. Si los revoleás como los auriculares. Se paró una peronza. Che, esta po*****. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Esto es... Es lo mismo. A los probes trabajadores. Yo alguna vez me viste. Yo juego al tronco con los muchachos ahí. ¡O***** tu madre! ¡No soy yo! Cuando algo anda mal, se trabaja así para que los chicos se pongan con... contentos, tranquilos. Ponemos esto acá. Cuidado. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien. A mí me gusta trabajar de manera rústica. Yo soy carpintero, así que... Sí. Te voy a poner el micrófono donde va. ¡La p****** de su madre, chicos! ¡La p****** que los parió a cada uno de ustedes! Por favor, que pase por insana. Que está loca. Cualquier cosa, díganle. Porque si no caemos todos. Es de las maltratadoras que hay en este medio. Elisa de Bernassi es una maltratadora. Y lo sigue siendo. Y lo saben todos sus compañeros. ¡La p****** de su madre, chicos! ¡La p****** que los parió a cada uno de ustedes! Los modos de ella son lo que no va más. ¡Che, esta por***! En esta... Primicia ya. El confuso descargo de la negra Bernassi tras revolearle los auriculares a su producción. ¡Che, esta por***! ¡No! ¡Está re loco, amigo! Yo me tomo la libertad. En cada radio que trabajé, siempre fui muy libre. Y esta no es el... La sección. No es la sección para nada. Y se nota mucho. Y bueno, hago lo que se me canta el c***. ¿Qué le voy a hacer? Hasta que un día me digan ¡No lo hagas más! Muy bueno, amigo. A mí me encanta ejercer el poder de mi libertad. Me encanta ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me canta el c***. ¡Che, esta por***! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Chicos! Entiendo que para algunos sea como ¡Ay, no! ¿Cómo va a ser algo así? ¡Ay, qué falta de respeto! ¡Sea libre, chicos! ¡Sea libre! ¡Sea libre para todo! Porque la libertad no es solamente para ejercerla para cosas del bien, ponele. Rebolear cosas a mí me parece algo muy bueno. ¡Che, esta por***! ¡Para! ¡No, pará! Y le quiero mandar un beso muy grande muy grande a Pagani ¡Pagani, mi amor! ¡Mi amor! ¿Vos crees que sos el único que puede gritar? ¡Chupame las c***, Pagani! ¡Chupame las c***, Pagani! ¡Ah! Será hasta mañana y que tengan... ¡Che! ¡Esa p***a! La mejor de las noches Elizabeth, te voy a decir Ojo con decir ese tipo de cosas Porque te lo vas a tener que Porque lo va a hacer Porque lo hace ¿Qué vas a decir? A ver Yo estoy felizmente casado Y no chupo tetas ajenas Dejá de darle material ¿Cómo lo pedió? No te estás invitando de verdad, Horacio Estoy diciéndole a la querida negra Bernache, yo la quiero ¿Cómo arrugaste ahora? Yo la quiero Quiero decirle a Bernache Que se acuerde de una pequeña anécdota Vivida en el restaurante La Raya Hace muchos años ¿Cuántos? Muchos años, 15 años más años Que se acuerden cómo terminó Muchos piripipipi Y después ¿Qué? Y después, ¿qué sería? Para contarla buenoamente Ella se hizo la cocorita con vos Y vos la apuraste Y ella arrugó Según lo que vos me contaste ¿Qué te mientas? ¿Qué te mientas? ¿Según lo que ella me contó? Tengo testigo No estaba felizmente casado No estaba felizmente casado ¿Vos estabas esperado? Él estaba soltero Hace 15 Habla, habla, habla O sea que hubo intención de lamer esas mamas Claro Hubo intención Tal vez él hizo que tardó 15 años En decirle que sí Y ahora le está diciendo que sí Se tomó 15 años para decirte que sí Que le mames la mamá Eso es lo que quiero decir Horacio, en esa época Ella salía con Luciano Castro A vos te parece que te va a dar bola, de verdad Claro Hace 15 años Vos tratás de no defender lo indefendible Te quiero decir nuevamente esta parte Yo te quiero decir esto ¿Qué? Vuelvo a insistir sobre el caso Que lo que hizo fue una barbaridad Porque castigar así violentamente Por más que tenga libertad Todos tenemos libertad Yo tengo libertad para decir lo que quiero acá también Tener libertad no significa Tratar de esa manera a su agente Que está trabajando detrás de Carlos Por favor Horacio No está viento para hacer demagogia Lo tenemos a Pagani hoy Hablándole que esto lo nombra detrás de cámara Y ya se pueden todos contestar ¿Qué hace con ustedes Horacio? ¿Qué tiene que ver? Aparte quiero decir una cosa Que ella no revolió a una persona Eso que revolió Lo revolió contra la pared Claro Eso me revolió El auriculo en la producción Creo que lo hizo en forma chiste Fijate que el auriculo se ríe Lo hace como forma chiste A ver qué dice la pará Vamos para acá La Romy qué dice No quiero pagar el respeto otra vez Horacio Pero convencamos que usted está más cerca De la negra Bernasi Que de Claudio María Domínguez También como para escandalizarse tanto Por un auricular en una pared Vos estás diciendo que yo Me escucho bajito Porque soy medio sordo Vos decís que yo estoy cerca De lo que dijo ella No, no De las actitudes De la reacción ¿Sabés cómo es mamita la diferencia? La efervescencia ¿Sabés cómo? Sí, mamita ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo suelo gritar Y grito de frente A los compañeros que tengo adelante Siempre tienen la chance De contestarme Claro No grito a los anónimos A los anónimos Esa es la diferencia Horacio Esa es la diferencia Horacio Cuando yo tengo que hablar mal de este hombre Que de vieja la brama siempre Hablo en la cara de él Horacio Me parece que vos no conocés El estudio de pop O sea, no conocés El estudio de esa radio Cuando ella hace así No se lo tira a personas Que estaban Pero lo que dijo Lo tira al contado No es lo que tiró Lo que dijo Pero no se lo tira a una persona Porque si no parece Que hubiera Pero lo que dijo Es de las personas Cuando hablan de lo de Fetty Dicen que son todos Unos hijos de mil putas Y todo eso ¿De quién hablan? Ya va roto Pero a ver Esto es verdad ¿Lo escuchaste? Pero vos lo has insultado En alguna oportunidad Alguien enojado Sí, pero de frente De frente ¿Se lo dijo en la cara? No, no No salían al aire Los tiempos no se podían No le podían Con la cara Dejá de escupir A la boca Es el aire Porque él grita y supe Pero vos estás diciendo Que la negra grite Vos estás gritando también No, está bien Pero es lo que dijo Yo un grito Ya entendí Yo un grito Y voy de frente Y renta a los tipos Si le hubiera dado un micrófono Al productor Que insultaba Estaba todo bien Y si lo enfocaban Si lo enfocaban Estaba todo bien No, no Porque el tipo No iba a contestar Carajo Y no sabemos Si le iba a contestar Y no Y tal vez no le contestaba Carajo Bueno, basta Bueno, basta de que está Basta Basta Cierra todo Calma Lo que quiero decir es La producción que ella tiene La tiene hace muchísimos años Si ella fuera una maltratadora Como dicen Payare Y todos los que dicen eso Payare y Lucic Se la agarraron con Bernasi Ahora que le conteste también Que averigüen Que tiene un equipo de producción Hace muchos años La misma persona Que si fuera maltratadora Renunciarían uno atrás del otro Como pasa en algunos programas Bueno, convengamos Que tampoco hay tanto trabajo Como para andar renunciando No, no La gente no se queda Si la persona es una maltratadora Como la quieren pintar Quiero decir que esto no ocurrió Entonces esto no ocurrió Igual no me va a ir Que mañana la negra Bernasi Ponga al aire Al productor Al cual A ver que responde Darle El derecho a réplica Al productor Sí, un careo Para mí Se enojó con El material de la empresa Con la poca Con el utilero Con las cosas que hay en la empresa La Romy Igual no está mal Rever esas formas No, no está mal No está mal Es un ejercicio Está bien revisar las formas ¿Por qué no cambiar en este momento? No sé si va a cambiar En este momento de su vida Pero ¿por qué no?